Este es mi todo. Esta era mi casa. Este es Rufy. Me hice amigo de Paco, de Carmen, Sophie y Mati. Este es mi papá. Ella es Mika. Mi mamá, ayudando a pintar la casa. Ella es Pilar, pero le decimos Pili. Pili le enseñó a escribir a mi hermanita. Se pintó toda la cara. Mi otro hermano con la casa de fondo. Estos son los chicos. Las chicas trayendo el último tablón. Y esta, mi nueva casa. La vivienda es solo el comienzo. La vivienda teola. La vivienda teola. La vivienda es solo el comienzo. La vivienda es solo el comienzo. Si es la vivienda est